...o de Camino Maldonado, no es lo mismo planificar para una escuela rural o para un maternal semigural un CAIF que esté en el camino vecinal que para el CAIF que tengo en la comercial. ¿Entienden? Por eso es importantísimo poder hacer una mirada crítica del lugar donde voy a trabajar y hacer un estudio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien? A ver que me apoye en esto, que ya lo ha hecho. Sí, por ejemplo, en el CAIF donde yo trabajo en Casa Valle, en Ruta Lourdes, lo que más intentamos potenciar siempre es el lenguaje porque es donde tienen la... y nos ha pasado año a año que siempre es donde vienen como más... o sea, donde necesitan más potenciarlo, entonces tenemos apoyo de poloviólogos. Pero es un estudio que se hizo anteriormente, cuál era en donde... o sea, es un estudio que se hizo cuando se fue a abrir el CAIF que ahí tiene cuatro años y es como que se ha dado año a año, es donde tienen como el lenguaje más descendido y en el barrio. Entonces siempre empezamos como a trabajar más el tema del lenguaje. El tema del lenguaje lo vamos a ver permanentemente. Incluso en los centros CAIF, de repente Quintil 5, que le llamamos nosotros, que es el Quintil que tiene más recursos, van a ver que el lenguaje... porque ¿qué pasa? Las madres son madres muy jóvenes y el niño necesita que lo miren desde bebé, que lo acaricien, que le canten y que él escuche eso. Pero si ellos no escuchan y no están estimulados y nadie le habla, nadie le canta, ni nadie le habla pausado, mirándolo, acariciando, enseñándole el sonido, entonces claro que va a tener dificultades. Porque ese niño no ha tenido oportunidades de tener un adulto referente que pueda estimularlo. Por eso la importancia en primera infancia de trabajar con las familias. Eso antes lo transmitían esos saberes, esos saberes cotidianos de apego, de imitación, porque el niño imita, imita todo lo que ve, desde bebé imita. A lo que no tiene adultos referentes que lo puedan guiar en eso, cuando uno lo recibe en el CAIF o en el maternal, incluso en educación inicial, tenemos que partir de eso, de lo que tú estás diciendo. Por eso es importante el diagnóstico y por eso es tan importante eso de tener una planificación situada. Eso es, coherente y situada. Si yo no tengo coherencia y no está situada, es como que es la nada. No estoy cumpliendo la función por la cual me preparé. Por ejemplo, profesora, también un año nos pasó desde tener muchas familias donde el papá estaba preso. Y ahí tuvimos que hacer todo un trabajo importante porque se nos habían... Se nos habían demasiado. En la familia, la mayoría de los padres estaban presos, no sé. Bueno, casi todos. Es una madre angustiada, una madre que... ¿Estás al lado del jardín y de la escuela? Estoy al lado del... ¿cómo es? del liceo... Está, en el liceo público... No, estoy en la gruta... Bien en la gruta estoy. Está ahí jubilar, ¿lo conoces? Sí, claro. Sí, sí, sí. Tengo como cuatro o cinco jardines ahí a la vuelta. Ahí está, sí. Pero tiene muchos recursos. Hay muchos recursos. Sí, es impresionante lo bueno que tiene. Sí, sí. Ustedes tienen muchísimos recursos. Y los recursos están bien alineados y tienen mucha gente de distintas áreas del conocimiento que están apoyando a todo ese equipo. Hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay educadores, hay recreación. Hay muchos recursos. Y lo que pasa es que, bueno, vieron que solo los recursos no alcanzan. Cómo es importante la familia, ¿no? Y también sacar un poco de estereotipos del tipo de familias. Donde haya, yo llamo, tiene que haber por lo menos un adulto referente. Y nosotros nos tenemos que agarrar de ellos. Pero vuelvo a esto, a la integralidad, a la participación, al juego, al principio de actividad. Siempre tiene que haber una propuesta y a esa propuesta otra propuesta. Y también hay que involucrar a la familia. Porque, por ejemplo, nosotros preparábamos meriendas donde ellos venían a preparar la merienda y se sentaban a comer con ellos. Y esos espacios que son tan enriquecedores para la familia, porque muchas veces no se los pueden dar en su lugar. Entonces eran re lindos porque ella decía, ay, me siento como que, no sé, como que le he puesto dando lo distinto a mi hijo. Era tan lindo. Esas cosas que te enriquecen mucho en el trabajo, cuando trabajas con la familia. Es súper enriquecedor. Pero lo que pasa es que tenemos que tener mucha empatía. Muchísima empatía. Y ponerte en el lugar del otro. Y eso es muy difícil. Porque si estamos estereotipados, por eso yo hablo mucho de la diversidad. De aceptar lo diverso. Y ustedes tienen que aceptar eso diverso. Tienen que aceptar a esa mamá que no puede. Tienen que aceptar a esa abuela que hace. Tienen que aceptar a ese tío que está preso. Y no juzgar. Nunca pueden juzgar. Y tratar de conquistarlos. Siempre hay alguien en la familia que podemos conquistar y ahí atraparlos. Y ellos van a ser nuestros referentes. Y en esa planificación que voy a pensar, que tiene que ser coherente, situada. Tiene que haber participación. Y en esa participación están todos los actores, como ella dijo. Los adultos, los educadores, los psicólogos, la nutricionista. Tiene que estar esa planificación contextualizada. Es decir, con estrategias variadas para poder comunicarnos. Tiene que ser diversa. La diversidad tiene que estar presente. Y respetar al que quiere rayar. Respetar al que quiere arrugar. Y respetar al que no quiere hacer nada. Pero apréndete desde el rincón porque está enojado. Tiene que ser gradual. Tenemos que ser en forma paulatina, secuenciada. Hacer una secuencia de actividades. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Saben lo que es una secuencia de actividades? Ir pensando lo que yo quiero como en forma escalonada. Y siempre ir de lo más global a lo más complejo. O de lo más simple, lo más cotidiano. Que puede ser el agarrar la mano a los amigos. Hasta después lograr formar una ronda. Lo más cotidiano, que es lo que ellos viven todos los días. Es la manzana que les servimos en la ingesta. Y eso creo que en uno de los videos lo vimos. En el sistema de cuidados, en el video de Colombia, miraban con lupa las manzanas que comían. Entonces, de esa manzana pasar hasta una receta y hacer dulce de manzana. ¿Entienden por qué es secuenciado? O sea, no voy a partir del dulce de manzana. Voy a partir de lo más primitivo. Y lo más simple. Es la manzana. Y a esa manzana le voy a dar vida. La voy a sacar de mi libro. La voy a sacar con un títere. La voy a sacar con una pelota que tengo escondida en mi bolsillo. Y siempre tenemos que tener eso, la imaginación y lo inesperado para el niño. Porque eso es lo que lo motiva. Si no está motivado, cambien de actividad. Si ustedes ven que ellos no los miran, no los siguen con el cuerpo, o no los siguen con la vista, tenemos que cambiar. No, con la manzana, digo, podés trabajar pilas de cosas. Cómo está compueta, que tiene cáscara, que tiene semilla, el color, que rueda, que es redonda. Y después... Transformarnos en manzanas con el cuerpo. ¿Y qué significa el rodar? Ahí va. Eso es la flexibilidad, la integración, la globalización. Todos esos términos están en la planificación. O sea que hay términos dentro de la planificación, que es la forma que yo voy a redactar todo esto, están dentro de estos doce principios. Si lo que yo escribo como planificación está entrelazado a alguno de estos principios, o casi todos estos principios, ustedes están alineadas. Están alineadas y están bien rumbeadas de lo que quieren hacer. Por eso es tan importante poder manejar el marco curricular, poder hacer suyo estos términos que tenemos acá y saber qué significa cada uno y poder escribirlo. Hagan esos borradores que les pido. ¿Qué me faltaba? Y piensen. ¿Los boletos de estado? Y después en la página 66 del marco curricular hay un cuadrito que dice Características de la planificación que fortalece la práctica educativa. Y ahí van a ver lo que es la coherencia, lo que es situado, lo que es participativo, lo que es contextualizado, sistemático, flexible, integrador, globalizador, pertinente, y que siempre cada cosa que estamos haciendo tiene que apostar a la cultura de cada territorio. ¿Se acuerdan que Peralta, habíamos hablado de Peralta, cómo Peralta resalta que esos grandes personas tienen que estar inmersos en canciones, en movimiento, con la música y con la identidad nacional? ¿No se acuerdan que hablamos de eso? De no poner los dibujitos de McDonald's o no poner los dibujitos del topollillo, no, el topollillo es muy viejo, no sé, del muñeco que esté de moda. O de la charla también, trofe. Ahí va. Laura. O el patodona, sino que poner cosas de calidad. Por ejemplo, yo siempre poné los mismos ejemplos para que sean simples y lo puedan entender. Si estamos trabajando la ronda, la ronda se trabaja desde que el niño puede caminar, el darle la mano al otro, jugar con el otro. La ronda nos da sensación de que somos parte y formamos parte de eso. La ronda es lo que nos nuclea. La ronda es parte de la primera infancia, incluso de la adultez también y de la adolescencia. El concepto de ronda. Y en esa ronda poder trabajar, por ejemplo, cuando les hablaba de la identidad nacional, la ronda de Petrona Viera. Petrona Viera, una pintora uruguaya que trabaja y trabaja mucho, pinta, casi todas sus pinturas tienen que ver con juegos de niños. Mostrar una lámina y jugar a la imitación de esa lámina que ven. Por ese niño, por más chiquito que sea, pero que puede hablar ya o puede expresarse, eso tiene que ver con la cultura, porque son grandes personas. Tenemos que darles cosas que desde chiquitos sepan cuál es su propia identidad. Para mí Petrona Viera es parte de nuestra identidad nacional. ¿Cómo poder cantar? Ayer o antes de ayer vi un reclame nuevo, no voy a hacer propaganda, pero es un reclame de vinos uruguayos y salen artistas súper genios cantando una canción de Mateo. ¿No la vieron? ¿No la vieron? Es un reclame muy... Bueno. ¿Tú identificas la canción de Mateo? ¿Cómo? Ay, ahora no me acuerdo cuál era la canción. Bueno, la largo ahí, miren ese reclame. Para mí eso es identidad nacional, porque mezclan la música, el rap, la música, cambian de tono, pero es una canción de amigo del alma. La letra es de Eduardo Mateo. ¿Conocen a Eduardo Mateo? Sí. Bueno, menos mal. Amigo lindo del alma se llamó la canción. Es. Bueno, parten de esa canción y esa misma canción después la transforman en rap. Esas son cosas. Eduardo Mateo es riquísimo trabajar con los chiquijitos. El príncipe azul seguramente, pero eso es para los más grandes. Entonces, eso es identidad nacional. Y porque sean chiquititos, porque parecen chiquititos, recuerden, son grandes personas y tienen derecho a conocer, o ponerle música con tambores, o con... Rada, por favor. Bueno, Rada tiene cosas maravillosas. Carlos Juan Vilaró. Bueno, son fantásticos. O sea, todo lo que tenga que sea nacional, que forma parte de nuestra identidad, del ser nuestro, este... ellos tienen derecho de recibir eso. Por eso, cuiden el material que utilicen. Tengan en cuenta cuáles son los recursos que van a utilizar. Que siempre esté presente y peralta esos librillos fáciles que les digo que tienen que ojear porque son muy... ella habla de eso. De cómo cuidan este... a los niños mapuches y qué cosas les brindan que no son las cosas que les brindamos nosotros a los nuestros. Y si tenemos niños que vienen de otro lugar porque esto es un común denominador que ahora tenemos, que tenemos niños cubanos, venezolanos, este... bueno, respetar a ese niño que trae una música que es de su país y poder compartirla. O ¿por qué el tono el que habla mi compañero es distinto al que habla mi mamá o a la que habla mi maestra o la que... de la forma que hablo yo? También incorporar este... parte de... lo que comemos es nuestra propia identidad. Es parte de esa identidad también. Los gustos, el... no todo el mundo, por ejemplo, el queso con... el membrillo, que son de esas cosas que a veces le damos a los niños. Este... o el tipo de... de... de comidas que hacemos tiene que ver también con nuestra identidad. y a eso se refiere en la página 66 cuando hablamos de... que tiene que estar culturalmente pertinente. Ese es el término. Entonces, hagan ese ejercicio de mirar estos 12 principios y a estos 12 principios mirar cuáles son las características que tiene que tener la planificación que vaya a ser. A ver si... si estos principios de la... de la... de la planificación están alineados o tienen coherencia o están entrelazados a los principios que tiene el marco curricular. anoten eso y eso puede ser un lindo ejercicio que puedan... que se pone en el... en el porfolio. Hacer un cuadro de doble entrada y entrar a... argumentar algunos de estos principios con las características de la planificación. los principios están en el marco curricular que digo en la página que está. Está el principio entre la página 16 y 17. la página 14 empieza y dice la educación en la primera en... otro. Profesor, hemos trabajado de que vamos. Profesor, no, no se está escuchando porque anda y no se escucha bien. Esperen que abro la puerta a ver si... Debe ser por la tormenta, profe. No, debe ser la máquina, voy a tener que cambiar de máquina. Bueno, ahora, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿puede repetir lo del cuadro, por favor? Sí. El marco curricular, página 14, página 16 y 17. Ahí, este, lean y analicen cuáles son los principios, las características, la identidad de la primera infancia, que ya le hemos hablado, que tiene que ver con la integralidad, con el ser, el niño singular, con la promoción de aprendizajes que tengan significado. Tenemos que proponer actividades, proponer cosas que le sea útil al niño, que el niño sienta que eso es, ¿para qué es? Y poner en palabras nosotros, como andamiaje, tenemos que poner en palabras lo que el niño no puede. nosotros adultos ponemos en palabras y ellos lo expresan a través del cuerpo. ¿Entienden cómo nos comunicamos? ¿Sigo? ¿O están perdidos? El cuerpo. Diga, sí, pero se entendió. Ah, no, por si no estoy. La contextualización, la integración de las distintas disciplinas, yo no voy a trabajar solo lengua o solo literatura o solo trabajos numéricos, voy a trabajar la integralidad a través de una canción, a través de un recurso. y muchas estrategias. Y ahí están los principios del mar, que son las cosas que no pueden faltar, que es lo que estamos hablando, los doce principios. Y esos doce principios, analizarlos en coherencia, alineados con lo que nosotros necesitamos, cuáles son las características de una planificación. Porque el mar lo transportamos a la forma que tenemos que escribir el propósito que nos proponemos en una actividad, en una jornada, en lo que vayamos a escribir para después trabajar con los niños. que es la planificación. Entonces, la propuesta es analicen estas páginas que ya le dije del marco, la página, vuelvo a repetir, la página que era la 14, 16 y 17. Ahí van, 16 y 17, 14, 16 y 17. Y después, con la página 66. Que la página 66 tiene el cuadrito, son todos cuadros de las características que tiene en una planificación. 66 dijo, profesor. 66. Es un cuadrito chiquitito que dice características de la planificación que fortalece la práctica educativa. profesora, ¿sí? ¿Vas a subir esta actividad luego a CREA? Este, si quieren lo planteo, sí, lo dejo escrito. ¿Te parece? Esto todo está alineado al último texto, al último PDF que es el marco curricular analizado por Tania Press. Es una compañera nuestra que se dedica a la investigación pedagógica y que van a encontrar muchísimo material de ella. No sé si algunos la tienen como profesora. Generalmente ella está en cuarto año. Hay otros compañeros. Tania lo que hace es un mapa conceptual que es lo que yo les estoy pidiendo de hace un par de semanas que trabajen con... Hay compañeros que lo hicieron. con mapas conceptuales. Y el que no sabe mapa conceptual busca en internet mapa conceptual y te aclara lo que es. Porque es una forma más práctica que es parecido a un resumen pero no es un resumen. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? escuchando. Estoy acá pero voy a ver si apagando la imagen logro tener mayor receptividad. yo lo pongo por escrito para que hagan esta actividad mejor pero tiene que ver con lo que ya tienen publicado está alineado a lo que ya está publicado abran ese material y van a entender porque ella hace como unos cuadros y explica y se visualiza muy bien. Lo importante del mapa del marco que trabajamos estos principios son el cimiento ¿no? para construir la torre y esta torre se construye a base de competencias es decir van a leer lean las competencias para entender ellos tenemos ejes tenemos áreas distintas este nos trabajamos en el área de conocimiento de sí mismo o sea que es el niño con su cuerpo con su propio eje después el área de la comunicación el área del conocimiento del ambiente lo importante es cómo incide el ambiente es a ver las que ya ya saben cómo incide el medio donde el niño está inserto es fundamental tenemos que tener un ojo muy abierto y un oído muy atento al lugar donde yo voy a trabajar porque si yo puedo comprender el lugar donde estoy y puedo visualizar las costumbres los colores las aromas hasta incide ¿saben en qué? en los edificios en lo territorial como es yo puedo comprender eso desde ahí sale mi planificación y desde ahí tengo que buscar el marco curricular porque no es lo mismo el niño que tiene mucho verde que que tiene verde y tiene árboles no es lo mismo el niño que vive en asuntamientos que tienen una casita pegada a la otra como le pasa a la compañera en Casavalles o aquellos que viven en la ciudad vieja que son solo pensibles los intereses van a ser otros los intereses que tiene el niño y voy a escuchar esos intereses pero no por eso voy a dejar de darle recursos de calidad porque él está en la ciudad vieja o porque está en el campo o porque están en pleno Casavalles ¿entienden? ellos tienen los mismos derechos de escuchar a Eduardo Mateo de ver la lámina de Petrona Viera o de hacer un circuito una ronda o cantar el arrolo estoy intentando a ver si me pueden comprender lo que quiero expresar yo precisamente tengo un proyecto hecho de Petrona Viera estoy trabajando claro por eso todos tenemos la oportunidad de tener cosas de calidad independientemente del contexto donde estemos trabajando pero para poder comprender a la gran persona a las grandes personitas personas este tenemos que escucharlos porque ellos van a hablar de eso van a hablar de lo que ven todos los días van a hablar de los intereses y esos intereses van a partir de lo cotidiano del día entonces llevar este de a poco al niño así escucharlos y trabajar esos intereses pero con calidad educativa y trabajar con calidad educativa darle las mejores oportunidades